en la parte alta del barrio San José, en la parroquia de Petare, y es que una representación de sus habitantes han hecho acto de presencia el día de hoy en la escuela básica Estado Varinas para protestar en contra del gobernador de esta entidad por las condiciones en la que se encuentra esta institución. Nosotros vamos a conversar con la señora Beatriz Herrera, ella es vocera del Consejo Comunal de San José y ella nos va a ampliar la información y la realidad que están viviendo en este momento en esta escuela y en todo el sector. Fíjense, nosotros ahorita actualmente nos encontramos aquí en la escuela estadal Estado Varinas que hace más de cuatro años no recibe ningún tipo de visita con respuesta, o sea, hacen visitas ficticias que solamente se aparecen de vez en cuando, levantan informes, informes y las escuelas siguen en completo deterioro. Fíjense, nosotros fuimos notificados a través de la directora de la escuela para que nosotros le brindáramos el apoyo como comunidad para solucionar algunas problemáticas dentro de la escuela Varinas. Y esto, ¿verdad?, gracias a que nosotros nos mantenemos en contacto con nuestro Poder Popular, el Ministerio para las Comunas y actualmente nos encontramos en eso para recibir la respuesta y nosotros ejecutar a través del Poder Popular las soluciones a la escuela. Pero nos sentimos indignados porque vemos a Capriles Radosky viajando hacia Miami, a un foro de democracia y entonces aquí las escuelas a nivel del Estado Miranda, porque no es solamente esta, sino que todas se encuentran en completo deterioro, no hay ningún tipo de respuesta, lo que hacen es visitar, pantallar, este, sin, sin, no tienen moral, ¿vale?, para hacer Miranda, porque es puro parapeto, pura cháchara, pura mentira y mentira y mentira. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura del colegio que actualmente tiene una matrícula de 300 estudiantes, pero debido a las condiciones en las que está, hoy los estudiantes ingresan, inician su baño escolar, ¿en qué condiciones? Bueno, sí, tenemos dos turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde, las condiciones de deterioro son que los baños no funcionan, ahí tenemos una tubería de agua servida completamente deteriorado y ellos por miedo a no hacer una inversión pertinente dentro de la escuela, toda esa agua, de agua servida, cloaca, podrida, se regresa a través de las tuberías y eso nos permite que nosotros tengamos clases en nuestras escuelas, fíjense, hoy debíamos haber empezado, iniciado clases como fue dispuesto por el Ministerio de Educación a nivel nacional y nosotros ahorita no contamos con esa incorporación y esa iniciación y aquí está la gente de la comunidad dispuesta a someter a juicio a esta escuela para que sus condiciones mejoren completamente. La cancha deportiva está sin pintura, las escuelas y las aulas están sin condiciones de electricidad, falta la visión, los niños sufren, pasan trabajo para ver las clases porque no hay ningún tipo de respuesta. Aparte de eso, nos encontramos aquí con las aulas completamente deterioradas, no hay servicio, no hay un horario de cumplimiento aquí porque no se puede llevar a cabo por las condiciones de la escuela y nos sentimos indignados nosotros como comunidad de esos 400 niños que deberían estar dispuestos aquí, solamente hay una matrícula de 300 y algo porque las condiciones de la escuela no lo permiten. Nosotros le hacemos un llamado de verdad a nuestras instituciones para la respuesta que ya de una vez con nuestro protector Elías Agua hemos recibido respuesta con Corpo Miranda para entonces nosotros intervenir la escuela como Poder Popular. Así es, otra de las voceras del Consejo Comunal de la zona, Rosa Jasper, háblenos un poco de cómo ha sido esa intervención junto con el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua y cuáles son las posibles soluciones que se le están brindando para que entonces a esta escuela se le puedan hacer las reparaciones correspondientes. Ajá, bueno, este, buenos días, este, el día viernes Corpo Miranda se presentó acá, hizo un nuevo informe, hizo un aval, varias inspecciones de lo que, la problemática que hay. Yo soy una de las principales afectadas en cuanto a la problemática que sufre el colegio, ya que mi casa, toda esa filtración que hay en la escuela la está recibiendo mi casa directamente, los trenes están mojados, el piso se está socavando, toda esa tierra está viendo hacia la parte de atrás de mi casa y de verdad, concha, le estamos haciendo ese llamado para la atención. Y lo que acaba, disculpe, lo que acaba de decir la camarada es poco. Le cuento una pequeña anécdota que en las elecciones pasadas es tanto el colapso de la escuela que en plena votación las tuberías reventaron e hicieron una especie de fuente donde estaban las mesas y eso fue un desastre total, allá adentro que hubo que limpiar y todo para poder recibir los votantes que quedaban todavía por presentar su votación.